Yo, yo, Chiboy Manolo, tú sabes, Mucatel por ahí Always, manejo con los ojos abiertos Que el enemigo anda suelto Pero tú sabes, no puede con nosotros Tú supiste Yo te he suelto Mis hermanos haciendo tiempo Son cosas de la vida que hoy en día yo no entiendo Todavía yo no sé Si pisé en buen momento O si Dios cambió mi vida Y por eso no estoy preso Yo te he suelto Mis hermanos haciendo tiempo Son cosas de la vida que hoy en día yo no entiendo Todavía yo no sé Si pisé en buen momento O si Dios cambió mi vida Y por eso no estoy preso Mis hermanos No tan muertos, tan trancados No son meses, ya son años Por ustedes yo lo hago El joseo y los cuartos Y también el tiroteo Si el problema yo resuelvo Si enemigo el pene entero Le baseo En busca de dinero El otro la muerte Y el último la prosperidad Esto es un juego de cartas que tú tienes que jugar Pa' ver si ganarás Tiroteo No falla Cualquiera disparaba Empezaron un problema con él sin tenerle para Sonino siendo nino Se fue pa' dentro de su casa Y salió con la cuarenta y empezó a dispararla Mi chiquitín Mi hermano en alma Su lealtad no se compara Le ofrecieron libertad por hablar Pudo caminar y no cayó Cogió su doce años y no habló Cogió su doce años y no habló Mi respeto yo le doy Mi respeto yo le doy Mi respeto yo le doy Louie 9 hizo trancado y no se quejó Salió por cinco meses y par de gente tiroteó Y volvió pa' atrás Pero su vida fue a cambiar Tal 115 años yo espero su libertad Porque mi hermano es real En tu esquina voy a estar Yo soy el más psicópata El diablo pero en persona Pero no me malentiende Humilde siempre fue su forma Tiroteo buen momento Mujer momento el tubo en todo Esa memoria se valora Y te juro no se borra Yo te suelto Mis hermanos siendo tiempo Son cosas de la vida Que hoy en día yo no entiendo Todavía yo no sé Si pisé en buen momento O si Dios cambió mi vida Y por eso no estoy preso Yo te suelto Y me duele Que todos mis hermanos Jugaron la carta equivocada Yo te suelto Y me duele también Que todos estos chotas Están sueltos Y mis hermanos están presos Chota, chota, suelto Fresh Gang Un tema solo para mi gente Los que están presos Para que sepan Que se extrañan O sea, chota, 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 chota Chuña, chota, chota, chota